Estados Unidos amenaza con implementar medida de detención indefinida de menores. El gobierno de Donald Trump anunció el pasado miércoles un cambio normativo con el que se les permitirá a los agentes fronterizos detener de forma indefinida a las familias inmigrantes que no cuenten con papeles. Durante una rueda de prensa, el secretario de Seguridad Nacional, Karen McAllenann, señaló que esta nueva regla servirá para terminar con la idea de que los niños son el pasaporte para entrar a Estados Unidos. Se espera que la nueva regla se publique en el Registro Federal esta semana y entrará en vigor en un periodo máximo de 60 días, aunque probablemente será llevada a los tribunales federales para impedir su implementación. Asimismo, McAllenann explicó que las familias que sean detenidas serán trasladadas a centros donde se garantizará que los niños sean tratados con dignidad y respeto, en un espacio educativo con servicios médicos, tres comidas al día e instalaciones recreativas. Sin embargo, Vanita Grupta, presidenta y directora ejecutiva de la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos, resaltó que estos cambios en las reglas sirven para dar el poder al Departamento de Seguridad Nacional para encarcelar a niños y familias en lugares donde se ha demostrado que existen antecedentes que los ponen en peligro. Con esta implementación, se daría por concluido el acuerdo conocido como el Acuerdo Flores, llamado así por el caso de una menor migrante centroamericana detenida en 1985, que señala que los niños indocumentados no pueden ser detenidos por más de 20 días. Este acuerdo era considerado por Trump como uno de los principales obstáculos en su batalla por evitar dar asilo a personas inmigrantes y acelerar las deportaciones.